Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, chollos ofertas y promociones, continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos y cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar de tenéis todas nuestras redes sociales, de esta manera seréis los primeros en enteraros de los chollos ofertas promociones. Y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de YouTube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas, recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta el centro de mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos, que alguna deja de funcionar la eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo, descuento, corta y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento. Y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de AliExpress y es que tenemos este fantástico abrebotellas automático de acero inoxidable en diferentes colores por tan solo 4,62 o 2,21 en el caso de que seáis nuevos usuarios. En la descripción del vídeo os voy a dejar un enlace que os voy a llevar directamente hasta aquí, margen izquierdo diferentes fotografías, diferentes colores, como digo para nuevos usuarios 2,21 y si no 4,62 y acordaos de coger este cuponcito que tenemos aquí que no se nos olvide en el caso de que compráramos alguna de estas cantidades superiores. Si no 4,62, buen precio. Descripción del vídeo como siempre tenéis un enlace y si hacéis clic en ese enlace va a llevar directamente a este vídeo. Vale, le damos a donde pone comprar, venimos al carrito, introducimos la dirección de correo electrónico, contraseña, dirección de envío, datos de pago y listo. Los pacorías los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio. Nada más que añadir, si tenéis cualquier problema, cualquier duda o lo que sea, pues me dejáis un comentario en la descripción del vídeo y yo como siempre os ayudaré encantadísimo. Si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like, no te olvides de suscribirte al canal, estamos aquí como siempre, nada, con nuevos chollos y ofertas, adiós.